Buenas noches mi gente del Guamo Dios me los bendiga a todos Vinimos a disfrutar y a gozar A ver Ferney esto que dice Dice Hay la llamadita a las siete La recogida a las ocho La cervecita a las nueve Y a las diez un trago corto Y así poco a poco vamos enredándole el cuento a la noche Y así poco a poco damos bienvenida a esa madrugada Decididamente busco ese besito antes de las doce Y al llegar la una vaya a ser el deseo inmenso que no estaba Si quieres tú que hagamos el amor O si no me quieres solo hablar O si quieres y amanece conmigo Y de los dos nos cargamos Ay no toca pues no tengo prisa solo quiero mi amor Mira en tus ojos fijamente y decirte Que tú eres una cosa loca Que tú acelera mi sentido Que quiero el resto de la vida Pa' ser enamorado contigo Que tú eres una cosa loca Que tú acelera mi sentido Que quiero el resto de la vida Pa' ser enamorado contigo Padre Luis Armando Guzmán Saluda Lucho Guardela Y a César Beltrán Mi papá Oye J.P. Saluda a mi compadre Sugar Pérez Puro San Cayetano Ey, 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 ey 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!